¿Qué es lo responsable de la aplicación de inteligencia artificial Do Not Pay? Los responsables de la aplicación de inteligencia artificial Do Not Pay, cuyo nombre ya es bastante significativo porque significa no pagues, en realidad se trata de una aplicación informática de inteligencia artificial que por muy bajo coste, muy bajo precio en el uso de su licencia, pues se supone que te defiende en los tribunales. Prometía, de hecho, convertirse en un auténtico abogado robot que operara ante los tribunales de justicia de los Estados Unidos, pues bien ha anunciado su abandono en el debut ante los juzgados. La primera vez que se ha utilizado de veras, pues ha resultado una experiencia fracasada. Al margen de los impedimentos procesales y legales para su actuación, las serias dudas que se presentaron ya en cuanto a la legalidad de su uso según la legislación norteamericana, se han visto superadas incluso por su deficiente funcionamiento y resultados que han sido más que decepcionantes. El anuncio de la suspensión de este programa de Do Not Pay en un juicio civil y la retirada definitiva de su oferta por sus dueños en áreas de derecho como las que afectan a consumidores, acuerdos de divorcio y demandas de difamación que han desaparecido, como digo, de su oferta pública, coincide con el análisis del funcionamiento de la aplicación en esos mismos campos jurídicos por asesores legales de carne y hueso. Estos, después de un examen del funcionamiento del programa, pudieron comprobar que los textos generados no tenían ningún tipo de análisis jurídico serio, adoleciendo además de gravísimos errores y descuidos de redacción, no ofreciendo en consecuencia los resultados prometidos. Al respecto, y echando para atrás ya en nuestro propio país, en España, sostenía ya por el año 2001, en un libro que se llamaba Con la venia o sin ella, un notable matrimonialista, Luis Zarraluqui Sánchez Esnarriaga, que el abogado no se hace, sino que nace. Y parece que esto, a la vista de lo ocurrido, sirve también para este posmoderno abogado tecnológico. Según este prestigioso abogado, la oratoria, la redacción coherente, las técnicas de convicción, son precisamente eso, técnicas que se pueden aprender a poco que se ponga cierto empeño. El trabajo jurisprudencial y el estudio profundo de la ley material son labores en las que, evidentemente, la tecnología supone una ayuda inestimable, bases de datos, programas de búsqueda. Sin embargo, la capacidad de discusión, el escepticismo frente a todo dogma, la curiosidad y, en definitiva, el espíritu litigante, son cualidades innatas frente a las que la técnica más depurada, aprendida y la compilación, mera compilación de datos, resultan absolutamente inútiles. De ahí que se trate la abogacía de una profesión vocacional. Un abogado técnico carente del estímulo natural al litigio es como San Manuel Bueno, un cura ateo. Más allá de la destreza profesional, la configuración del abogado como simple colaborador de la Administración de Justicia ha acabado, finalmente, con todo prestigio profesional que antes tenía. Si su ilusión sobrevive a todos los obstáculos con los que se enfrenta en el día a día, a todos los insabores de esta profesión, se dará cuenta que sólo la libertad política y la acción humana destinada a su consecución, que es la República Constitucional, conseguirán la dignificación de nuevo de su profesión. Y por fin abogará como miembro de pleno derecho de la jurisdicción, mediante su participación en el cuerpo electoral de la justicia independiente y separada, en origen con voz y voto en los designios de su futuro. Resulta, pues, imprescindible en estos tiempos de recorte del derecho a la tutela judicial efectiva y de progresiva administrativización, burocratización, podemos decir, incluso de la justicia, que existan jueces, fiscales, profesores de derecho y abogados que desde su posición individual creen opinión pública denunciando a los gobiernos para que abandonen el paulactino recorte del derecho a la defensa bajo excusa de razones de eficiencia tecnológica. Y digo desde su posición individual, pues, adrede, porque colectivamente nada se puede esperar de quienes institucionalmente asumen gustosamente su rol en el estado de poderes inseparados. Serán principalmente los jueces y los fiscales situados más abajo en el escalafón, sin contaminar aún por la parasindicalización judicial, las escasas cátedras rebeldes que se encuentran en alguna que otra universidad y los abogados no inmiscuidos en la mal llamada vida colegial, factores claves de la movilización para la acción constituyente que separe por fin en origen la justicia, o mejor dicho, que garantice en origen la justicia, la independencia de la justicia. Entre todos estos operadores jurídicos, desde luego que la abogacía es la mejor habilitada para su funcionamiento en cuanto a su propia independencia personal en esa acción contra la inseparación, por no estar considerada actualmente como miembro del pleno derecho de la jurisdicción, sino que, junto con la procura, se definen como meros colaboradores necesarios de la misma. Aún con los actuales lazos de dependencia colegiales, el margen de maniobra para la rebeldía es tremendamente superior a los restantes colectivos implicados en la vida judicial que dependen directamente de esa administración de justicia. La integración de abogados y procuradores en la facultad jurisdiccional del Estado como miembros del pleno derecho, a posteriori, una vez producida esa separación, esa independencia de la justicia, se alcanza formando parte del cuerpo electoral separado que elija al Consejo de Justicia como órgano rector de sus designios es elegido a modo presidencial por todos los operadores jurídicos debiendo funcionar como verdadero motor o incentivo de una inexcusable responsabilidad replicante ante el actual Estado de Cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.